Que la disciplina, la voluntad, el esfuerzo, el valor, es precisamente lo que forma el carácter, lo que forma la decisión de buscar un futuro, que así se puede llegar a las metas que se forjen. ¿Por qué? Porque hoy tienen las bases, porque hoy día a día ustedes están siendo formados con esta disciplina, porque ustedes al estar involucrados, al estar formándose en el espadrón juvenil, están llevando a su casa algo que se llama honor. Vamos por esos jóvenes, ustedes saben quiénes son, háblenles de que hay un futuro distinto, háblenles de que hay un horizonte diferente y háblenles de que ustedes son un ejemplo de que sí se puede. Muchas felicidades y que vengan muchos años más para el espadrón juvenil. ¡Felicidades! ¡Felicidades!